Diccionario. Arroba diccionario. Inminencia. Cualidad de estar a punto de ocurrir algo, especialmente un evento o situación que se percibe como cercano o inevitable. En un sentido general, se refiere a la proximidad inmediata de un hecho o circunstancia, que puede generar sensación de urgencia o preocupación. La inminencia implica que algo está por suceder en breve, y por ello, suele asociarse con situaciones de alerta, como una crisis, una amenaza o una oportunidad que se encuentra a punto de materializarse. Se utiliza en contextos como la previsión de desastres naturales, cambios importantes o decisiones urgentes.